¡Ya no puedo más! A unos meses de cumplirse el primer aniversario de la pérdida del ex Garibaldi Javier Ortiz, el hijo del cantante de tan solo 9 años de edad está viviendo una etapa sumamente fuerte y muy triste que actualmente está siendo tratada por especialistas a través de una entrevista con el programa Ventaneando Carisa de León. La madre del menor de edad y expareja de Javier Ortiz mencionó que el pequeño tiene los mismos síntomas que su padre tenía antes de perder la vida. Asimismo, Carisa mencionó que hace poco encontró una carta donde el pequeño manifestaba sus deseos de querer partir de este mundo. Me quiero ir con mi papá, entonces eso nos tenía muy, muy afectados. Carisa recordó que hace unos meses, después de la sensible pérdida de Javier Ortiz, su hijo afirmaba que él todavía seguía viendo a su papá. Javi con mucha sinceridad le decía a su madre que incluso podía platicar con Javier. Es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera vivir. Algo bastante fuerte que mencionó Carisa es que el pequeño incluso le decía, mamá, yo me quiero ir a donde está mi papá. Javi le decía a su mamá que se encontraba muy triste, que se quería reencontrar con su papá y que ya no quería seguir con vida. Carisa mencionó que esto le preocupaba bastante y cuando encontró esta carta donde Javi afirmaba que ya no quería vivir, las cosas de verdad se pusieron mucho más preocupantes cada vez. Y pues yo estoy muy, muy angustiada. Y me dijo, pues sí, mamá, pues sí quisiera. En esta misma entrevista Carisa comentó que pudo ver cómo su hijo empezaba a tartamudear. Cada vez hablaba más y más bajito y estos eran síntomas que en su momento ella había vivido con el propio Javier Ortiz. Al ver cómo se estaban repitiendo los mismos patrones tan exactos que había tenido Javier Ortiz verlos en su hijo, Carisa llegó un momento en el cual ya no sabía ni qué hacer. Cuando vivía con Javier también pude identificar. No sabía que estos eran alertas. De igual manera la entonces esposa de Javier Ortiz enlistó otros síntomas que el menor también estaba teniendo. Poco a poco estos se iban presentando y se iban juntando entre sí cada vez más, con mucha más frecuencia. Problemas para dormir, falta de hambre, pues ya empecé a entrar el médico. Por otra parte, como la fecha se acerca muy pronto, Carisa contó que para conmemorar el cumpleaños de Javier Ortiz, va a organizar una pequeña reunión con las personas más cercanas al cantante y actor. Lo que desea la mamá de Javi es que lo puedan recordar, platicar de él, tomarse fotos, encender unos globos de cantolla y ponerle su canción, la de la bolita, un tema que en todas partes él bailaba. Entre lágrimas Carisa también mencionó. Lo extraño mucho, lo extrañamos mucho. Quisiera que estuviera aquí, quisiera que formara parte de la vida de su hijo y que viera qué persona tan maravillosa. Es Javi y cómo se parece a él. Me gustaría que pudiera ver eso. Recordemos que el 7 de septiembre del 2020, Javier fue hallado sin vida en un domicilio en Guadalajara. Al actor se le había diagnosticado una tristeza muy, muy grande. Por esta razón, él había decidido terminar con su propia vida. La Fiscalía del Estado de Jalisco determinó que la causa de su pérdida fue asfixia mecánica. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.